Desde el pasado viernes, el acceso a Campo de Criptana desde Alcázar de San Juan a través de la CM420 luce de manera distinta, gracias a la instalación de un letrero corpóreo retroiluminado con el nombre de Campo de Criptana en la rotonda de Don Quijote y Sancho. Una decoración con la que se da la bienvenida a todos los que lleguen al municipio desde una de las vías más transitadas y con la que culmina un proyecto esperado y demandado por los vecinos. Así lo manifestaba el primer edil Santiago Lázaro durante el encendido de este letrero, indicando que se culmina el embellecimiento de este conjunto tan singular, permitiendo a los viajeros observar desde la distancia a donde llegan y a los criptanenses redundar en el orgullo de pertenecer a este pueblo. De hecho, Lázaro afirmaba que se está trabajando en lo estructural y necesario, pero sin dejar de lado estas actuaciones, que incluyen un componente estético con el que también embellecer el municipio. Creo que era un proyecto esperado, que muchos vecinos nos lo han solicitado en muchas ocasiones, que en otros sitios se está haciendo, es evidente que en muchos municipios se está haciendo, pero que aquí además creo que cuadraba perfectamente en una carretera que es la que más tráfico soporta, que es la entrada tradicional a Campo de Criptana y que embellece este conjunto. Además, unas letras retroiluminadas que le dan una gran visibilidad desde la distancia y que bueno, creo que hace esa doble labor, por un lado de embellecer, pero también creo de redundar en el orgullo de los criptaneses, porque a partir de ahora siempre en la llegada veremos estas letras y creo que embellece, como digo, queda estéticamente bonito este conjunto. Y va en la línea de lo que siempre hemos intentado hacer en estos años, que es ir evidentemente a lo fundamental, a lo estructural, a lo que es necesario, pero también que todas las actuaciones que llevamos a cabo tengan siempre un interés estético, un interés por agradar, por ser estéticamente agradable y que creo que en este caso enmarcan perfectamente en este conjunto. Un proyecto que se ha llevado a cabo gracias a una subvención nominativa de 19.000 euros concedida por la Diputación de Ciudad Real y que ha sido posible gracias al trabajo de la empresa local 3D Desarrollo y Diseño Digital, a la que el alcalde le ha agradecido el esfuerzo, cariño y dedicación demostradas en la instalación de este letrero que dará luz a todos aquellos que nos visiten. Desde hace unos días el Ayuntamiento lleva acometiendo obras de mejora sobre el alcantarillado público en diferentes puntos de la población. Unas actuaciones que, aunque molestas para el vecindario, son necesarias, en tanto que vienen a sustituir la antigua red con décadas de historia y con unas características técnicas que no se ajustan a la realidad poblacional. Así lo manifestaba el alcalde criptanense, Santiago Lázaro, durante la visita a las obras que se están realizando en la calle Tercia y que vienen a dar respuesta a una demanda histórica por las continuas roturas y fugas que se daban en ese lugar, así como las actuaciones que la semana pasada se daban en la calle Virgen de Criptana para problemas puntuales que se habían detectado. Estamos aquí en la calle Tercia, en este tramo donde había un problema ya histórico y además que obedecía también a que el alcantarillado estaba muy profundo y no había dado la cara a ese problema. Está el alcantarillado a casi tres metros de profundidad, lo cual le da una complejidad especial a la hora de detectar el problema. Se ha cometido también otro tramo en calle Virgen, en este caso del aparcamiento que tenemos de Isuasorio, para evacuar esas aguas que daban una cota diferente de altura con respecto a la calle Reina, de forma que ocasionaba problemas también en los vecinos. Como apuntaba el primer edil, el consistorio siempre reserva parte de las subvenciones que recibe para llevar a cabo este tipo de actuaciones que en la mayoría de los casos responden a los mismos patrones generadores de problemas para el vecindario. Los principales problemas del alcantarillado son roturas. Las roturas generalmente del alcantarillado que obedecen, que además tienen siempre una conducta similar, casi siempre se produce una pequeña rotura, eso hace que el agua residual se escape, eso lava el terreno, hace un hueco y hace que rompa, que rompa la tubería, de forma que no se conecten de pozo a pozo, se haga la prueba y no se conecten esas aguas, de forma que al final o se va hacia el subsuelo o genera problemas, generalmente en garajes o las cimentaciones de algunas viviendas. Ese es el problema tradicional cuando se detectan estas cuestiones. Generalmente se hace una limpieza de alcantarillados, tenemos el camión también a través de una empresa que lleva a cabo esa limpieza, como saben muchos vecinos, cuando hay cualquier tipo de problema, pero eso nos quita que de vez en cuando haya que hacer estas intervenciones de fondos estructurales para renovar por completo lo que es la tubería de alcantarillado. Estas obras continuarán dándose próximamente en otro tramo de la calle Tercia, así como en tramos de las calles Concepción y Espada, y se integran dentro de la subvención aportada por la Diputación Provincial de Ciudad Real por valor de 37.000 euros. La Mancomunidad de Servicios con Sermantxa aprobaba en la última sesión plenaria el presupuesto para el año 2024 y el inicio de un estudio con la finalidad de homogeneizar las tarifas que se pagan en cada uno de los municipios por el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Unas cuentas que ascienden a más de 14 millones y medio de euros para la propia Mancomunidad y que superan el millón de euros para el organismo autónomo del Patronato de Integración Social y Medioambiental, lo que sumado supone un incremento del 14,45% con respecto a este año. En cuanto a puntos relevantes del presupuesto, destaca lo referente a plantilla de personal que se mantiene igual que en 2023, con la modificación del paso de la mayoría del personal que estaba eventual a personal laboral fijo tras el proceso de estabilización. Por otro lado, y con el voto a favor de todos los asistentes, a excepción de una abstención, se aprobaba el inicio de un estudio para homogeneizar las tarifas que se pagan en cada uno de los municipios por el servicio de recogida y tratamiento de residuos, en tanto que el objetivo pasa por establecer unos criterios comunes que garanticen la equidad entre los ciudadanos y ciudadanas, ya que el servicio de recogida y tratamiento de residuos cuesta lo mismo independientemente del municipio donde se viva. Igualmente, se aprobó destinar las cantidades sobrantes de todas las partidas al Fondo de Compensación, creado hace años por la Mancomunidad, para ayudar a hacer frente a gastos e inversiones no previstas el próximo año. Antes de esa reunión, los miembros de la Corporación visitaron las instalaciones de la planta de residuos sólidos urbanos, donde pudieron comprobar las mejoras y adaptaciones que se han realizado en los últimos años. Una visita guiada por el jefe de la planta, Jesús Sánchez, que explicó a los representantes municipales todo el proceso que se realiza en la instalación, desde que llega la basura por la báscula hasta que se separan los materiales valorizables de los que no lo son. También se mostraron las mejoras que se han hecho en la planta con los fondos FEDER en 2022, como la nave de combustible sólido recuperado, la playa de fermentación, el vertedero y la planta de biogás, donde se les informó de cómo se aprovecha el gas que se genera en la planta con los residuos. Nueva edición del Desayuno Solidario organizado por la Cooperativa Vinícola del Carmen. Una iniciativa surgida hace unos años y que busca contribuir con diferentes causas sociales o culturales ligadas al asociacionismo criptanense, como este caso fue con las obras de reforma que se están acometiendo en el tejado de la ermita de la Madre de Dios. Más de 400 personas participaron de este evento que volvió a desarrollarse en el patio exterior de la cooperativa, reuniendo a vecinos y vecinas que pudieron disfrutar de un desayuno servido por la propia organización y voluntarios de las hermandades que tienen su sede en la Madre de Dios, saldándose la cita como todo un éxito y agradeciéndose a los presentes su predisposición para colaborar con ese evento y por extensión con el fin al que iba dirigido. Muy agradecidos a todas las personas que vienen, que comparten con nosotros. Para nosotros es muy grato ver este patio lleno de gente por una buena causa, para poder contribuir, aunque sea con un granito, a la restauración del tejado de la Madre de Dios. Y bueno, muchísimas gracias sobre todo a las hermandades que tienen allí a sus titulares, como es Jesús Nazareno, como es San Antón y como es el Santo Entierro, porque sin ellos tampoco se podría hacer todo esto. Todo esto lleva mucho trabajo, hay que ahora estar sirviendo y gracias a todos ellos se ha podido hacer, bueno, y también a su empeño en vender las entradas. El proyecto Acometer en la Madre de Dios tiene estimado un presupuesto de 120.000 euros en lo que viene a ser la reforma del tejado y la cubierta. Una actuación muy necesaria y a la par ambiciosa, sobre todo para recuperar este recinto religioso de alto valor histórico y artístico. De ahí que las hermandades que están presentes se hayan involucrado tanto con la iniciativa y agradecieran a su vez el hecho de que Vinícola del Carmen las hubiera tenido en cuenta para destinar la recaudación obtenida con el evento a este proyecto. Es de agradecer la iniciativa que tuvo la cooperativa para el desayuno solidario y agradecer, por supuesto, a toda la gente que está aquí, que ha colaborado y gente que a lo mejor ha querido venir ya, pues no podía ser. Quiero agradecer a la cooperativa, a su presidenta, por este detalle, que si guiéramos trabajando, como dice nuestro querido alcalde, habrá que hacer más cosas porque no llegamos, no llegamos, pero sabemos de la solidaridad. De Criptana. Participando también de esta iniciativa estuvo presente el alcalde criptanense, Santiago Lázaro, quien volvió a destacar el elevado grado de compromiso de los criptanenses con todo tipo de causas sociales y solidarias. Si a esto se añade la sensibilidad que vecinos y vecinas tienen con el patrimonio y con tradiciones tan arraigadas como las que representan las hermandades, la cita se saldaba una vez más como todo un éxito y ponía de manifiesto la necesidad de trabajar unidos para alcanzar los mejores resultados. Igual que ha pasado en estos últimos años, pasó con la ermita de Santana, pasó hace unos años, hace más años todavía con el convento, pues este pueblo siempre tiene esa implicación desde las asociaciones, en este caso desde la cooperativa vinícola del Carmen, para que entre todos logremos, con colaboración de todos, de instituciones, que es importante que lo hagamos, pero también de todo el pueblo que lo siente como suyo, hagamos esa labor también de colaboración, de una manera lúdica además, lo cual ayuda también, pasarlo bien, en torno a un buen desayuno, como vamos a disfrutar en este patio, y poder colaborar con estas hermandades de Santón Tierra, de San Antón y de Jesús de Nazareno, que están haciendo un esfuerzo importante. Con este desayuno solidario, vinícola del Carmen daba por concluida la campaña y casi el año, el cual se ha caracterizado por una intensa actividad que han llevado a cabo con numerosas iniciativas y actividades con las que hacer el negocio más rentable para sus socios. Leal afirmaba que más allá de los trabajos agrícolas, la institución estaba trabajando por estar presente en más aspectos de la sociedad criptanense, por lo que el balance que realizaban de lo conseguido era altamente satisfactorio. Es un broche de oro a la campaña por lo que haya sido, porque se ha pasado, porque se ha hecho la recolección, porque las cosas han salido bien en su medida. Bueno, probablemente cuando han faltado kilos no podemos decir que ha sido tan bien, pero bueno, es algo que ya está superado, pues ahora agradecer todo lo recibido y a pedir por el nuevo año, por nuestra lluvia, porque no haya maldades y por seguir trabajando y seguir adelante. En definitiva, un desayuno exitoso para hacer frente a un proyecto ambicioso, cuyas obras comenzarán próximamente y tienen estimada su finalización para el próximo 28 de febrero. Dirigido a empresas y centros educativos del sector agrario y agroalimentario de Castilla La Mancha, como EFA Molino de Viento en nuestro municipio, ayer el complejo Huerta Criptana acogía un nuevo encuentro CaixaBank Dualiza, que bajo el título Retos y oportunidades de la FP Dual en estos sectores, buscaba poner en interrelación a estos participantes con jornadas de formación y conocimiento de experiencias. De esta manera los centros educativos exponían cuáles eran sus líneas formativas y las empresas las necesidades que demandaban de los futuros trabajadores del sector, creando así las sinergias necesarias para avanzar en la dualización de la FP y ser más competitivos en las nuevas áreas que potencia la nueva ley de formación profesional. Estos encuentros quieren ser un espacio de reflexión, pero también para identificar nuevas necesidades formativas y para atender puentes entre los centros y las empresas y avanzar en la dualización de la formación profesional. La colaboración con las empresas y los centros es fundamental para que las empresas del sector agroalimentario encuentren los perfiles necesarios para ser competitivas y enfrentarse a los retos actuales de sostenibilidad y digitalización. Porque entendemos que esa es la única salida, la mejor solución para el futuro de la formación profesional y que además será un imperativo por la nueva ley de formación profesional que ya está implementándose en el Estado. Nuevos tiempos para el sector en lo referente a digitalización y sostenibilidad que empezarán a estar más presentes con el desarrollo total de la legislación a partir del próximo curso. De ahí la necesidad de estos eventos que, como manifestaba el primer edil criptanense Santiago Lázaro, quien acudió a la presentación oficial de la jornada, contextualizan lo que se hace desde cada ámbito para llevar a cabo una coordinación perfecta que redunde positivamente en el mercado laboral. Poner en esa coordinación necesaria para que todo lo que se estudia en nuestros centros tenga una función real en el mercado laboral. A veces en la educación tenemos el error, lo digo ya como docente, como profesor que soy, de que enseñamos unos contenidos teóricos pero que luego tienen difícil aplicación. Decíamos que se aprendía en el trabajo. Bueno, pues aquí está la oportunidad de aprender precisamente mientras se estudia, encauzarlo hacia las empresas y que las empresas también marquen la línea de lo que necesitan. Unos encuentros también participados por AgroBank, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o la propia Junta de Comunidades, que estuvo representada por el director general de FP, José Rodrigo Cerrillo, quien puso en valor ese tipo de eventos como garantes de la mejor coordinación entre los agentes implicados en este proceso formativo laboral. En este sentido, Cerrillo significó el esfuerzo de la Administración Regional por la Formación Profesional, que en este sector beneficia a más de 1.500 alumnos y alumnas de toda la región. Desde la Consejería de Educación hacemos un esfuerzo muy importante a la hora de participar en la formación de alumnos en el sector agroalimentario y en el agrario. Hacemos una inversión de más de 4 millones de euros anuales para que los chicos y chicas jóvenes de nuestra región puedan trabajar en un sector que ahora mismo es punta de lanza. Llegamos a más de 1.500 alumnos y este tipo de actividades, lo que hacen este tipo de encuentros entre centros educativos y empresas, yo creo que enriquecen la formación del alumnado y ayudan a que adquieran un mejor aprendizaje significativo de los contenidos que luego van a desarrollar en la empresa. Así pues, interesante jornada que combinó a la perfección las charlas formativas con las actividades prácticas y que trajo consigo unas conclusiones más que satisfactorias para todos los participantes. Integrantes de la Federación de Atasias de España visitaban en la jornada de ayer nuestro municipio para conocer algunas de las singularidades patrimoniales de la localidad y participar de una cata comentada en una de las bodegas criptanenses. Es así como la expedición llegó hasta la Sierra de los Molinos y allí fueron obsequiados con una explicación sobre la importancia de estos monumentos para la vida económica y turística de la población. Una actividad que se integraba dentro de la programación que la Federación va a desarrollar a lo largo de este fin de semana y que culminará en Ciudad Real con la celebración de un congreso que reúne a profesionales del ámbito sanitario para compartir experiencias e investigaciones acerca de esta enfermedad rara de la que se diagnostican en España aproximadamente unos 13.000 casos. La atasia es una enfermedad rara, dentro de la rara es la más común y se caracteriza por una falta de pérdida de equilibrio, empiezas con falta de equilibrio, luego va progresando porque es desgenerativa y va progresando en todo lo que son las órdenes que da al cerebelo a través del sistema nervioso a dos músculos pues van perdiendo funcionalidad y las señales no llegan bien con lo cual empieza con la pérdida de equilibrio, luego la pérdida de movilidad en las piernas, tobigras y arrudas, los movimientos finos, los controles bienes que son un montón de síntomas y cada persona es un mundo. Es por ello por lo que en aras de dar visibilidad a este tipo de patologías y promover actividades con las que hacer que quienes las padecen disfruten en la medida de lo posible de todo tipo de alternativas, la Federación de Atasias de España promueve estas citas que se enmarcan en sus objetivos fundacionales. Entonces, tenemos dos objetivos grandes, que es por una parte lo que es todo el tema de investigación, de hecho ahora hacemos este fin de semana en Ciudad Real una jornada científica que vienen neurólogos e investigadores de todas partes de España y también no sé si este año viene alguno extranjero, pero también porque a nivel nacional somos el referente en nuestra patología. y luego otra parte de lo que hacemos es tratamientos complementarios, pues es fisioterapia, logopedia, yoga, psicología, este tipo de tratamientos, y hacemos bromas de ocio porque la gente, aparte de estar pendiente de lo que es la investigación o de los tratamientos creativos que hay, tiene que vivir, y para mí es muy importante vivir dentro de nuestras posibilidades, pues hacer lo que podamos. Una visita muy especial de la que salieron muy contentos y que reflejó a la perfección la mejora de la accesibilidad del espacio de la sierra a través de la construcción del paseo que interconecta el aparcamiento con la plataforma molinera. Esta semana Campo de Criptana se ha convertido también en parada obligatoria para una expedición compuesta por miembros de la Universidad José Saramago, venidos desde Ciudad Real. Un programa ofrecido por la propia Universidad de Castilla-La Mancha como alternativa a todas aquellas personas que encuentren placer en el estudio, fomentándose así actividades para favorecer el encuentro y el intercambio generacional con las que mejorar su situación y las capacidades personales y sociales de sus participantes. Es por ello por lo que la visita al municipio se convirtió en una de esas alternativas con las que profundizaron en la historia y conocimiento de la localidad, siendo conducidos en un tour turístico por algunos de los elementos patrimoniales más significativos como el Molino Burleta, el Molino de Sara Montiel, el Centro de Interpretación de los Molinos, la Casa Hueva o el Museo El Pósito. Fue aquí donde fueron recibidos por el alcalde e integrantes del equipo de gobierno que les dieron la bienvenida informándoles de manera magistral sobre la importancia de ese edificio para entender el pasado molinero de Criptana. En este sentido, el primer edil se congració de un programa universitario como ese en el que más allá de las edades de sus integrantes está la necesidad de seguir aprendiendo, algo muy importante para contar con sociedades de íntegros valores. Me parece muy interesante además que sigáis con esa iniciativa de seguir aprendiendo, eso ya es una lección de vida para todos, me parece que la educación o la enseñanza tiene que estar siempre ceñida a las edades tempranas y sin embargo, pues todos sabemos que se sigue aprendiendo en la vida con la experiencia primero y luego ya si nos formamos, pues mucho mejor. Y sobre todo, bueno, con la suerte de formar parte de la asociación y que hagáis cosas tan interesantes como viajar y conocer el patrimonio. Una expedición que quedó maravillada con todo lo conocido y visitado en el municipio y donde sobresalió la presencia del expolítico, docente y escritor Miguel Lacruz Alcocer, que sirvió también de guía para un grupo que finalizó su visita degustando la gastronomía criptanense. La Concejalía de Igualdad en colaboración con el Centro de la Mujer Criptanense ha hecho pública la programación conmemorativa con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebrará el próximo 25 de noviembre. Bajo el lema Desmarcate, el consistorio promoverá diferentes actividades ligadas a distintos colectivos con los que hacer visible esta problemática y buscar la sensibilización de la ciudadanía a la misma. Así, los días 22 y 23 de noviembre, técnicas del Centro de la Mujer promoverán una serie de talleres en los colegios para alumnado de segundo, cuarto y sexto de primaria, integrados dentro del Programa de Prevención contra la Violencia de Género y basados en las dinámicas Maleta de la Igualdad y Wikipedia. A su vez, del 22 al 27 de noviembre, alumnado de tercero y cuarto de ESO, así como de primero y segundo de bachillerato de los diferentes centros de educación secundaria, y también alumnos y alumnas del María Auxiliadora y del Rogelio Sánchez Ruiz, participarán de la campaña Los Pilares de Tu Vida, en la que los docentes de estos centros serán los encargados de difundir los folletos preparados para la ocasión y visionar los vídeos que también se lanzarán a través de las redes sociales. Por otro lado, también del 22 al 27 de noviembre, se promoverá la campaña Empresas y Comercios contra la Violencia de Género, con la instalación de alfombras moradas y frases en los escaparates contra esta lacra, existiendo un total de 42 establecimientos adheridos a la misma. Finalmente, el sábado, 25 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, se celebrará el acto institucional con motivo de la efeméride bajo el título Huérfanos huérfanas, víctimas de violencia de género, poniendo así el foco en los niños y niñas que también sufren la lacra con la muerte de sus progenitores. Un acto en el que se leerá el manifiesto institucional y se proyectará el documental Veo veo, tú me ves, realizado por la Federación de Mujeres Progresistas. Evento de acceso libre y abierto a la ciudadanía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Magistral concierto de la orquesta Ciudad de la Mancha con motivo de la festividad de Santa Cecilia. El colectivo, bajo la dirección de Fernando Bustamante, encandiló al público que llenó el Teatro Cervantes para presenciar el espectáculo musical Picasso no acaba nunca, con el que rendían homenaje al 50 aniversario de la muerte de este pintor malagueño. En esta ocasión, la orquesta estuvo acompañada en la primera parte por las artistas Eva Guillamón y Sonia Mejías, integrantes de Dua de Pel, y junto a ellas interpretaron un repertorio basado en los poemas de Pablo Picasso y que trajo consigo todo un espectáculo musical y visual a lo largo de los diez movimientos que configuraron este inicio del concierto. El pasado no es más que la frescura de la tarde de un verano y la mesa se pone de fiesta con flores. El pasado no es más que la frescura de una tarde de verano y la mesa se pone de fiesta. Ya en la segunda parte, la orquesta Ciudad de la Mancha reinterpretó el espectáculo Danzas Migrantes de Sonia Mejías, que fue estrenado en febrero de 2020 como un encargo del Museo Nacional Thyssen-Bornemisá y la Fundación BBVA como parte de su ciclo Perpetuum Movil. De esta manera y sin moverse del lugar, el público presente pasó por diferentes estancias de la Pinacoteca madrileña mientras escuchaban las composiciones que conformaban este proyecto y que estaban inspiradas en distintas obras de arte presentes en el Thyssen. Un nuevo éxito de esta gran orquesta que podrán seguir este fin de semana en la habitual programación especial de Mancha Centro Televisión. Una vez más, las puertas del Museo El Pósito se abrieron a la cultura con la presentación múltiple de varios libros escritos e ilustrados por el valdepeñero Luis Chacón. Un licenciado en ciencias ambientales, aficionado a las letras y el dibujo y que desde hace años viene dando salida a estos hobbies con la publicación de obras en las que el humor y la esencia manchegas están más que presentes. A esto se unía el carácter benéfico que busca con sus publicaciones ya que, como él mismo expresó durante la presentación, gran parte de los beneficios obtenidos con la venta de sus libros van a parar a colectivos sociales, como fue en este caso la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer, quien se convirtió en la perceptora de la recaudación de ese día así como de la que venga con la venta de ejemplares de todos estos títulos en las papelerías de la localidad. El escritor se vio acompañado en esta presentación por la concejala de Cultura, Ana Sánchez Alarcos y por la presidenta de la Asociación, María Ángeles Reillo, así como por un nutrido grupo de personas con las que compartió numerosas anécdotas y lo que él calificaba como tontás, con las que hace reír y defender un género literario como es la comedia. De hecho, esto es lo que se percibe en cada una de las obras que forman parte de su colección. Dios mío, he perdido a mi abuela es un libro divertido y conmovedor que narra la historia de Juana Mari, una niña que se ve en la situación de tener que buscar a su abuela desaparecida en un pequeño pueblo mientras sus padres están ausentes. Una narración fluida y ágil con un lenguaje sencillo y accesible a todos los públicos y que está acompañada de ilustraciones que complementan la trama de manera acertada. Por otro lado, Peripecias de un niño tiquismiquis es un cuento para pequeños y mayores, también en la línea del humor en la que Chacón narra las aventuras que él mismo vivió con su hermano en la infancia, haciendo memoria de esas travesuras que todos los niños llevan a cabo y reviviendo así momentos de la infancia que sacaron más de una sonrisa a los presentes. Con la obra Los jubilados los carga el diablo se pone en confrontación la vida de ciudad con la del pueblo, representada en el abuelo que protagoniza la obra frente a su nieto llegado de la capital. Dos estilos de vida completamente opuestos que traerán consigo la aparición de numerosos conflictos entre ambos que configuran también una comedia entrañable, llena de guasa y aderezada por la idiosincrasia, la ternura y el surrealismo de la gente mayor de los pueblos de la Mancha. Por último, Las siete vidas de Mauiui narra la historia de un gato, el menor de una cámada de cinco y que viene a ser una piltrafilla que sin embargo tiene más valor que todos sus hermanos juntos. Esto le hace meterse en unos líos monumentales que lo llevan a terminar muriendo a lo tonto, aunque con siete vidas puede continuar con su existencia sin darse cuenta que cada vez va teniendo una menos y ya corre peligro. Unas historias sencillas y sobre todo cargadas de buen humor para divertirse con la lectura y no mirar más allá de unas aventuras que narran lo cotidiano de nuestros pueblos y que fueron compartidas durante ese acto de presentación lleno de buen rollo y que finalizaba con la firma de ejemplares por parte del autor. Recuerden que están a tiempo de adquirir ejemplares de estas obras en las papelerías Arias y El Molino. Alumnado de cuarto de ESO fue el público privilegiado que pudo disfrutar casi en exclusiva de la obra de teatro gitano producida por Juan Ramírez e interpretada por el actor pedroteño Fran Gómez. Una actuación con la que se pretende sensibilizar sobre la cultura y la inclusión de la población gitana en aras de una igualdad real y efectiva. La obra gira en torno a Juan, interpretado por Gómez, el cual contará su historia personal que podría asemejarse a la de cualquiera. Hablaba sobre que había nacido y crecido como un niño feliz hasta que la cultura de la sociedad que le rodeaba le hizo saber que pertenecía a una familia de etnia gitana. El protagonista se enfrentará entonces a varios miedos y cuestiones como la inclusión de un gitano en la sociedad, la búsqueda de querer ser solo uno más sin distinción o los miedos y complejos de verse diferente a los demás, entre otros. Sí, me lo ha traído mi padre de su viaje. ¡Otra, qué chulo, Marco, tío! ¡El recreo nos acabó! Vale, vale, pero juega que nosotros dos digamos, ¿eh? Vale, vale, pero cuanto más juguemos mejor, porque así podemos creer fútbol o no de la pista del recreo. Ay, es verdad, es verdad. Pero el valor es nuestro, ¿eh, Marco? Gracias, tío, Marco. Gracias. Gracias de qué. Si lo que es mío es tuyo. Marco será mi mejor amigo. Un paño listo. Mira qué raro, pero... De esta manera y de forma magistral, Gómez, a través de este monólogo, ahondó en la cultura e historia del pueblo gitano, reivindicando la defensa de los derechos y la lucha contra la discriminación y las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que ha sufrido y sigue sufriendo el pueblo gitano. Yo nunca llegaba llorando a mi casa, perdón. Desde aquel abril se convirtió casi como de costumbre, ¿no? Llegaba a mi casa y me encerraba en la habitación porque no quería que me viera llorar nadie. Ni padre, ni madre, ni nada. Pero mi padre era el tonto. Y un día, no sé si ya puedo escucharme llorar o porque me escuchaba por primera vez llorar, ¿no? Entró a mi habitación de repente. Yo me tapé rápido por la sábana, me saqué las lágrimas y corté mi respiración para que no me escuchara su luchar, ¿no? Fran Gómez ha trabajado en cine, cortos y series de televisión siendo muy prolífico en el mundo teatral con montajes que ha escrito e interpretado él mismo como Quiero ser como Rocky o Dulce Carolina. Cuenta con varios premios como mejor actor protagonista o a la mejor obra de teatro por el público en 2021 con grumitos de cacao en el Festival de Teatro Regional Francisco Nieva de San Clemente. Sonó la sirena del recreo y todo el mundo se fue para la clase. Y cuando Macarena iba a dar media vuelta, la agarré del brazo y se acabó la historia. Por segundo año consecutivo, el club natación criptana gigante se ha vuelto a revalidar el título de campeón regional de larga distancia venciendo a otros 11 clubes de Castilla-La Mancha. Una gesta que logran tras la consecución de cuatro medallas y varios cuartos puestos, además de la suma de puntos de muchos de los integrantes que en su mayoría se estrenaban en este tipo de pruebas de 2.000 y 3.000 metros de distancia. Desde la dirección técnica del club, su entrenador Alberto Muñoz se mostraba satisfecho de los resultados alcanzados al ser una prueba casi piloto de la nueva temporada y con la que se testó a muchos de los nadadores y nadadoras los cuales se enfrentaron a este reto por primera vez. No es una competición que lleve muchísima gente porque es a principios de temporada, son pruebas bastante duras y sabíamos que se podía volver a intentar. El año pasado ya se hizo y este año había que volver a intentarlo convenciendo a los chicos porque son pruebas duras de que intentaran ir a intentar conseguir los máximos puntos posibles. Muchos de los que fueron el año pasado por unas cosas u otras no podían repetir este año, así que al final fuimos convenciendo a gente que no lo había hecho todavía para intentarlo, sobre todo a los pequeños, los infantiles que son los que tengo por aquí detrás que eran pruebas un poquito más cortitas, son 2.000 metros la de los juniors y absolutos eran 3.000 y nada, muy bien, la verdad es que buen debut porque muchos de los que debutaban ya empezaron con medallas algunos de los que repetían también. Con dos meses a sus espaldas como entrenador Muñoz está altamente sorprendido del nivel de muchos de los integrantes del club sobre todo de aquellos que están en edad de competición oficial de quienes destacaba su elevado compromiso y sacrificio casi diario por conseguir los mejores resultados no solo en los entrenamientos sino en las propias competiciones. No se puede decir que tengan falta de compromiso están aquí día a día sufriendo además, en concreto, parte de estos que vinieron a esta expedición como dices, de larga distancia son del grupo infantil, junior es el grupo de los más mayores del club que al final implica mucho más esfuerzo que los peques que al final están intentando pasarlo bien empezar a meterse en competición estos grupos están aquí dos horas diarias tienen gimnasio, van a trabajo físico que hacemos también en una sala aquí en la piscina y al final son muchas horas, mucha dedicación dejar a veces planes los fines de semana sin hacer para venirse a una competición a intentar ayudar al club. Recordamos que Sonia Mores, Andrea Cicuéndez y Juan Menéndez se convirtieron en subcampeones regionales en las categorías infantil femenina la primera en la distancia de 2.000 metros y junior, los otros dos, en la distancia de 3.000 metros sumándose también la tercera plaza de Agustín Vela en los 2.000 metros. A ellos se sumaron varios cuartos puestos y destacadas marcas de la gran mayoría que calificaban la experiencia como dura pero muy satisfactoria. Yo no suelo nadar pruebas largas entonces pues a mí me costó mucho. Teniendo en cuenta que eran muchos largos pues no me esperaba que me iban a salir tan bien. No sé, duro, muchas series largas y eso. La prueba ya era nada del año pasado y también se me dio muy bien y pues a ver, yo suelo nadar pruebas de este tipo pruebas largas. Normalmente no, yo suelo nadar 50, 100, esas cosas. Entonces era un reto casi para ti. ¿Muchos entrenamientos? Sí, muchos metros y todo eso. Y es que, como bien nos indicaba, la clave para enfrentarse a este tipo de pruebas está en los entrenamientos, no solo en el agua, sino en seco, donde hay que prepararse bien físicamente y no venirse abajo de mente durante el transcurso de la competición. El físico, el físico es muy importante y sobre todo el fondo. El fondo, hacer tiradas largas, hacer series de muchos metros en el entreno y luego pues coger la prueba con ganas y sin miedo. La prueba bastante larga, la verdad. Pero bueno, al fin, como dice Fernando, vas pensando en muchas cosas y vas viendo a la gente y pues al fin y al cabo pues te vas entreteniendo, llevándole el ritmo a la gente. Grandes resultados para unos campeones gigantes y un club que continúa la actividad incluso con la organización de eventos de carácter deportivo y solidario como la jornada que celebrarán el próximo 2 de diciembre y que combinarán los relevos solidarios con sesiones de acuallín, donando la recaudación obtenida con los donativos a la Asociación Contra el Cáncer. 100 series de 100 personas, en equipos de 10, para los peques serán 100 por 50, pero bueno, el objetivo al final es cobrar, creo que eran 5 euros por persona que participe. Se va a hacer en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer de aquí de Campo de Criptana y nada, bueno, pues animamos a la gente porque no va a ser solo para el club. La idea es invitar a clubes de localidades vecinas y animar a gente, pues oye, padres de nadadores, gente que lo vea en la tele, si se quieren pasar a colaborar, creo que, supongo que la Asociación pondrá un stand con cosas que venden ellos para sacar dinero para la Asociación, así que nada, yo animo a la gente que venga, si no es a nadar, pues a aportar ahí un granito. Toda la información sobre este evento la tienen a su disposición en las redes sociales del Club Natación Criptana Gigantes. Segunda derrota de la temporada para el criptanense de primera autonómica en su desplazamiento este fin de semana hasta el campo de Mota del Cuervo. Los de Alberto Montoro regresaron con un 3-2 en su contra, a pesar de mostrar un buen juego a lo largo del encuentro y poner en serias dificultades a unos anfitriones que se llevaron la victoria en los últimos compases. De hecho, los criptanenses se adelantaron en el minuto 9 gracias al tanto de Alberto Fernández y pese a las continuas llegadas al área de sus rivales, no fueron capaces de aumentar esa ventaja en el primer tiempo. Tras la reanudación del partido, los moteños tomaban la iniciativa y empataban el encuentro en el 69 con gol de David Moreno, que fue rápidamente contestado una vez más por los criptanenses con el tanto de cañas en el 72. Sin embargo, los locales lejos de venirse abajo aprovecharon el despiste de la defensa criptanense y nuevamente Moreno ponía las tablas en el luminoso. Y cuando todo parecía que iba a acabar en empate, Antonio Manjavacas en el 89 daba la alegría a su público y marcaba el 3-2 definitivo, que roba al criptanense la puntuación por esta semana y lo deja anclado en la sexta posición con 13 puntos, empatado con el manchego y las mesas. Victoria Inestremis, del primera nacional masculino ante un gran básquet Cervantes. Se iniciaba el partido con una primera parte muy fría de los locales, costándoles entrar en el partido e imponer su juego ante unos visitantes muy seguros en su faceta interior. Aún así, cuatro minutos antes del descanso, los verdes lograron adelantarse por cuatro puntos gracias a las transiciones y al tiro exterior. La segunda parte sí se vio mucha igualdad por parte de ambos conjuntos y aunque de nuevo la entrada fue fría y sin ideas ofensivas por parte de los locales, éstos se agarraron a una buena defensa durante todo el partido para paliar sus malos minutos en ataque. Así se llegó a los últimos cuatro minutos del partido con un margen de más 11 para los criptanenses que no supieron aprovechar y que casi les arrebatan los ciudadareleños con una zona cerradísima unida a tiros libres y de tres con los que empataban el encuentro y lo mandaban a la primera prórroga. En este periodo extra reinó el miedo por parte de ambos equipos que no querían arriesgar balones viéndose reflejado en el marcador 4 a 4 con una canasta sobre la bocina de los verdes para mandar de nuevo el partido a una segunda y definitiva prórroga. Con los dos equipos mermados físicamente se tiró de defensas cerradas y en este periodo sí se vio a los locales jugar con más altura en ataque pudiendo correr y anotando 11 puntos clave para llevarse la victoria por 81 a 80. Quienes también jugaron en casa esta semana fueron los junior autonómicos con un gran partido ante el salesianos Guadalajara. Los alcarreños que venían como líderes y en un gran momento de forma pusieron en grandes dificultades a los criptanenses que se agarraron a la pista y sacaron adelante una brillante victoria. El partido comenzó con dominio visitante tanto en velocidad en el juego como en intensidad defensiva aunque los locales poco a poco se fueron asentando en la pista y consiguiendo no solo igualar el choque sino dar la vuelta al marcador gracias a un acierto extraordinario desde la línea de tres llegando al descanso con el tanteo de 45 a 34. En el tercer cuarto cambiaron las tornas del partido con los de Guadalajara consiguiendo frenar el juego local y en poco tiempo remontar el tanteo e igualarlo. El último periodo fue un continuo intercambio de canastas por parte de ambos equipos y aunque los visitantes entraban arriba en el marcador un último minuto de locos hizo que tras una canasta del jugador en edad cadete Adrián Basile los criptanenses se llevaran la victoria por 72 a 71. Por otro lado el junior femenino autonómico se enfrentaba a su sexto partido de liga contra el grupo 76 Alcázar el primero de la segunda vuelta de la primera fase encuentro que comenzó con bastante ritmo y con una buena primera línea defensiva que hizo que el conjunto criptanense robara balones y los convirtiera en puntos fáciles algo que se mantuvo en el segundo cuarto cuando el equipo jugó sus mejores minutos estando acertados en ataque de cara al aro y defendiendo bien excepto en la parcela del rebote defensivo donde concedieron muchas segundas oportunidades. Tras el paso por vestuarios las alcazareñas subieron las líneas defendiendo más duro mientras que las criptanenses en ataque estuvieron espesas anotando tan solo una canasta y un tiro libre. El equipo estuvo 10 minutos fuera de sí ante unas adversarias que aprovecharon para venirse arriba. Ya en el último cuarto las criptanenses siguieron con el aro cerrado malas defensas y cediendo segundas oportunidades a un equipo local que empató a 42 a falta de 5 minutos para el final. Tras un tiempo muerto las criptanenses regresaron a la pista con buenas acciones defensivas y ofensivas que les permitieron llevarse ese partido sufrido por 45 a 51. El equipo máster del club natación criptana gigantes firmó una excelente participación en el campeonato regional que tuvo lugar el pasado fin de semana en la piscina climatizada de Tarancón quedando en séptima posición con 943 puntos entre los 27 clubes castellano manchegos que participaron y obteniendo a su vez 36 medallas individuales. El criptana gigante se desplazaba con 23 deportistas que participaron en prácticamente el calendario completo de pruebas consiguiendo todos ellos puntuar en las diferentes actuaciones. A nivel individual Mila Alcolado se proclamó campeona regional en 100 espalda 200 mariposa y 400 estilo. También Mariqui Colinet consiguió subirse al pódium en sus tres pruebas oro en 100 braza y plata en 50 libre y 50 mariposa. María Díaz Ropero conseguía quedar segunda y tercera clasificada en las pruebas de 50 espalda y 200 libres respectivamente y Pilar Quirós también fue tercera en los 400 libres. El equipo femenino de relevos más 120 formado por Mila Alcolado María José Olivares Pilar Quirós y Mariqui Colinet consiguió la medalla de plata en los 4 por 50 estilos. Además María José Olivares y María José Carrasco también consiguieron puntuar en sus pruebas individuales para la clasificación general del club. Respecto al equipo masculino Iñaki Amores fue campeón regional en 100 y 200 libres y segundo en los 100 mariposa. Fernando Iniesta subió tres veces al pódium en las pruebas de 200 mariposa donde consiguió el oro en los 400 estilos la plata y en los 50 mariposa el bronce. También Jaime Calonge lo hizo en 50 libres con el oro y en los 100 braza y 100 espalda con la plata. Félix Sanz fue campeón regional en los 200 mariposa y segundo en los 400 estilos y 200 espalda. Dos medallas consiguieron los nadadores José Manuel Quirós con oro en 50 libres y plata en 100 espalda, Alberto Muñoz con plata en 50 libres y oro en 100 libres, Jorge Sánchez con la plata en 50 mariposa y el bronce en 200 mariposa y Carlos Sánchez siendo tercero en las pruebas de 100 y 200 espalda. A su vez hubo pódium para Jorge Violero plata en los 50 espalda, Eduardo Pintor plata en los 400 libres, Marco Olivares bronce en los 400 libres y José Manzanec y Juan Carlos Martín bronce en los 400 estilos. Igualmente el equipo masculino de relevos más 80 formado por José Manuel Quirós, José Manzanec y Alberto Muñoz y Jorge Sánchez se proclamó subcampeón regional. Mención especial igualmente por la puntuación conseguida para el final por los nadadores Miguel Lucas Torres, Rafael Ortiz, Javier Díaz Ropero y Ramón Flores. Con esta sesión los máster pusieron el broche de oro al 2023 y se despiden de las competiciones hasta el próximo mes de enero. Doble cita de los deportistas del Criptana Vertical este pasado fin de semana. Por un lado la sección de trail participaba en el Cenagas Trail. La última prueba de la Copa de Castilla La Mancha 2023 de esta especialidad y que enfrentó a los participantes a 30 kilómetros de distancia con 1.700 metros de desnivel positivo. Como ha venido ocurriendo a lo largo del año el club criptanense ha vuelto a estar a la altura consiguiendo grandes resultados como la segunda posición tanto en la categoría general como en veteranas de Arancha Mayoral, el decimosexto puesto de Rafa García en veteranos o el decimoseptimo lugar de Miguel Rodríguez en la categoría senior. De esta manera y teniendo en cuenta todo lo conseguido la clasificación final de esta Copa Castellano-Manchega deja Arancha Mayoral como primera clasificada de su categoría, a Rafael García como segundo puesto en la clasificación veteranos y a Criptana Vertical como medalla de plata por equipos. Por otro lado 23 corredores del club también estuvieron presentes en el trofeo de orientación Villa de Caudete valedero para la Liga de Castilla-La Mancha 2023 junto a otros integrantes del club Manzanares Orientación. Durante todo el fin de semana se disputaron las diferentes carreras la larga el sábado y la media el domingo obteniendo buenos resultados en ambas. Samuel La Veda y Alberto Manzaneque se alzaban con las medallas de oro en M12 y U10 respectivamente. Javier de la Guía era plata en la categoría M21B y Sofía Manzaneque también subía al cajón concretamente a por la medalla de bronce en F14. Empate a dos del Clínica Dental Carlos Gavira criptana futbol sala en su encuentro este fin de semana fuera de casa contra el Pozo de Guadalajara uno de los equipos fuertes de la competición y que hasta el momento solo había dejado perder un partido. Los de Eduardo Cruz encadenan así nueva puntuación a su casillero tras la victoria de la pasada jornada y parece que han encontrado el rodaje que los llevará por la senda de los triunfos y más después de la buena imagen demostrada en su último enfrentamiento. De hecho y pese a empezar por detrás en el luminoso después del tanto marcado por José Antonio López en el minuto 20 los criptanenses no se vinieron abajo y lograban el empate en el 28 gracias al acierto de Juan Manuel Jiménez. Sería 10 minutos después de las botas de Carlos Ferraz cuando surgiera el gol que los adelantaba en el luminoso y que hacía la alegría en el banquillo criptanense algo que duró muy poco porque tras el saque de centro los alcarreños rompían la posibilidad del triunfo con un nuevo tanto marcado por Cristian Garrido. Y pese a que ambos conjuntos lucharon por hacer el gol de la victoria el final del encuentro llegó y con él el reparto de puntos para los equipos encaramándose los criptanenses a la décima plaza con cuatro. La Concejalía de Deportes ha informado sobre los premiados de la próxima edición del Lauro Deportivo Gigantes del Deporte 2023. Una vez acabadas las diferentes fases de votación en las que han participado los integrantes de los diferentes clubes deportivos se han hecho públicos los nombres de los ganadores en cada una de las categorías. Así, la mejor deportista de la temporada 2022-2023 ha sido la atleta Marta Jaime. El mejor deportista de la temporada absoluta individual ha recaído en el practicante de powerlifting Mario Olivares que se impuso a los finalistas Iñaki Amores en natación y Arantxa Mayoral en orientación y trail. El mejor deportista de la temporada escolar individual ha sido el nadador Fernando Olivares que se impuso a los finalistas Sara Lucas en gimnasia rítmica y Daniel Escribano en atletismo. El mejor equipo de la temporada absoluta es el senior femenino del Club Baloncesto Criptana que se impuso al equipo de fútbol 7 del María Auxiliadora y Rogelio Sánchez Ruiz y al Club Natación Criptana Gigantes. El mejor equipo de la temporada escolar ha sido el junior masculino de la escuela de baloncesto Criptana que se impuso al infantil femenino de esta misma escuela y al sub-18 femenino del Club Atletismo Criptana. El mejor deportista con discapacidad intelectual ha sido Pablo Montes practicante de atletismo y natación y el mejor deportista con discapacidad física ha recaído en el Club Deportivo Asmigrip en su modalidad de pádel en silla. Los premiados recibirán sus galardones durante el transcurso de la gala Lauro Deportivo que se celebrará el próximo 19 de enero de 2024 mientras que la concejalía a través de sus redes sociales irá informando sobre los logros y méritos que han hecho merecedores a los galardonados de esta distinción.